Perdóname el encontrarte Te digo hola mi amor Es que me cuesta acostumbrarme Ya sé que dejé pasar un poco el tiempo Para venir hoy aquí A decirte lo que siento Y perdóname Es que me mata la curiosidad Yo necesito saber Y si estás sola o con quien estás A mí aquí me ves Yo sigo siendo siempre igual Y lo único que esta vez Muriendo de a poco porque no estás Perdóname Si al encontrarte Te digo hola mi amor Es que me cuesta acostumbrarme Ay no Perdóname Y al hablarte Me tiembla un poco la voz Y siento ganas de tocarte Es que te veo tan linda Y se te notan los ojos No puedes ocultarme Y que vos también me extrañaste Y perdóname Y perdóname Es que me mata la curiosidad Yo necesito saber Y si estás sola o con quien estás A mí aquí me ves Yo sigo siendo siempre igual Y lo único que está bien Esperando que me vengas a buscar Perdóname Perdóname Gracias por ver el video.